Y en Noticias de Norte de Santander, en Cúcuta, el Instituto Municipal de Salud de esta ciudad espera que en los próximos días se solucione la deuda que tiene el Gobierno Nacional por la atención de venezolanos. La deuda que el Ministerio de Salud tiene por atención a inmigrantes con el Instituto Municipal de Salud, INSALUD, tiene hoy día una facturación que supera los 500 millones de pesos y no han sido pagados. Desde el año 2016 hasta la fecha, alrededor de 534 millones aproximadamente, y pues estamos esperando eso, ya se radicó la información en el Instituto Departamental de Salud. El Hospital Universitario Erasmo Meos se ha visto beneficiado con los recursos girados por atención a venezolanos, INSALUD de espera, que se han tenido sin cuenta. Y pues estamos a la espera que nos asignen recursos, ya que al Erasmo Meos, por ejemplo, se le ha consignado, pero la de esa INSALUD no se ha visto beneficiada con esto. Estamos atendiendo a esta población, las urgencias nada más como estamos autorizados. En zona de frontera se mantiene brote de sarampión y tuberculosis, así como enfermedades provenientes también de Venezuela y que están siendo controladas. Estas son la difteria y el Chagas. Las autoridades en materia de salud mantienen diferentes puntos de vacunación. Las autoridades en materia de salud tienen diferentes puntos de vacunación. ¡Gracias!